Corvo, atrás para Alberti, la pelota le va quedando a Alan Rodríguez, se engancha, la cambia de pierna, logra tocar atrás, otra vez Pérez que saca el entendo, también arrebotando, de nuevo Corvo, Corvo tocando con Alan Rodríguez, allí va el 8, el capitán que busca tocar tres dedos ya lo hace con Alberti, centro más bien hacia el área para Machado que va a buscar la pelota, insiste, el número 22 se la lleva Machado, van tocando, le queda Agustín Rodríguez, ¡goooool! Gol de Boston River, Agustín Rodríguez, Wanderers no la sacaba nunca más la pelota, iba y venía, iba y venía, por eso dijimos no había pasado el peligro, y este goleador Agustín Rodríguez, dorsal número 38, coloca el empate aquí en Albiera, 1 a 1, Wanderers, Boston River. Qué pasiva la defensa de Wanderers, no solamente para sacar la pelota, sino a la hora de marcar, cuando volvió a caer en última instancia, ahí está el centro, salta Machado, miren esto, todos mirando, vuelve a ganar Machado, toca el medio, y gol de Rodríguez. Demasiado apasiva la hora de marcar, en una zona donde hay que reaccionar de otra manera, los dos agueros centrales quedaron lejos de la pelota, después era bravísima para el arquero, por la velocidad, la potencia de remate, que fue rastrero por bajo, dificilísima. Lo empata Boston River, la primera que tuvo en el segundo tiempo. Décimo noveno gol de Boston River en el torneo apertura, el cuarto de Agustín Rodríguez, que viene de marcar por partida doble en la fecha anterior ante Torque.